Y vean lo que tenía en la caja fuerte, ¿no? Aproximadamente 35 mil dólares en efectivo, un arma, municiones, tres pares de aretes y un anillo. Pero no fue en posesión del juez que se la halló, dijo su abogado. Se la encontraron al hijo. Todos los hechos, sean responsabilidad o no de ese hijo, ¿qué tiene que ver el padre? La policía le hace un seguimiento al puñado del hijo del juez. Él fue el que habría llevado la caja y la pistola y le habría pedido a ese joven se los tenga. Y por ese seguimiento al cuñado del hijo, es que está embarcado y está con autodepresión el padre. Es una barbaridad. Por eso advierte, en derecho no procede la orden de presión preventiva contra el funcionario judicial, que tiene cerca de 30 años en el sistema por tenencia, pues no se ha podido comprobar la misma. La fiscalía dice, presumo que Reinaldo, el juez, es tenedor porque la casa es de su propiedad. ¿Qué tiene que ver la propiedad de la casa con lo que se tenga en la casa, en un dormitorio privado donde habita una familia distinta que su hijo mayor de edad? Por gozar de foro de corte, al juez lo procesó el presidente de la corte. Y la audiencia de formulación de cargos la realizó el ministro fiscal distrital. Ninguno de los dos funcionarios quiso referirse al tema. Pero adicionalmente a sus disposiciones, en las cortes, han iniciado ya un proceso administrativo con miras a su separación. Lo que ahora se está volviendo normal es que no importa en el nivel en el que efectivamente está involucrada una persona en un hecho delictivo. Luis Antonio Ruiz, 24 horas.